¡Suscríbete al canal! Estoy preparando otra cosa también, un nuevo tipo de contenido. Estoy probando cosas en función de... bueno, en base a ese vídeo, ¿vale? Espero que os guste, espero tener vuestro apoyo, espero tener vuestro cariño y... bueno, cualquier cosa, comentarios... Y nada más, bienvenidos al... al vídeo de hoy, ¿vale? Bienvenidos a Eden's Guardian. Es un Metroidvania desarrollado por un estudio español, Voragine Studios. No les conocía, la verdad. Descubrí este juego por Twitter, porque yo sigo muchos desarrolladores y sigo muchos estudios. Y cuando le das like a uno, pues el algoritmo te empieza a recomendar otros juegos, artistas pixel arts, etc. Y vi este vídeo. Y el tuit, perdón, vi este tuit que decía además que al día siguiente... En plan, hola, tan, al día siguiente vamos a publicar la demo de Eden's Guardian. Y yo le he hecho un vistacito, me gustó. Dio la casualidad de que... pues es hoy. Vi el tuit ayer, lo vi hoy. Y...... han puesto la demo, ¿vale? Han puesto la demo hoy. Y dice, pues venga, buena ocasión para traer el juego, para verlo, a ver qué tal. Está en español la demo, y si lo queréis jugar lo podéis hacer también vosotros a través de Steam, ¿vale? Si no, pues bueno, dejadme hacerlo a mí, ¿vale? Y vamos a ver qué tal. Nueva partida. Ok, no hay introducción, no hay cinemática, ni nada. El juego está en desarrollo, la versión 0.1, bastante early. Seguramente es una build para... para eventos y cosas así, para presentar sus juegos y encontrar apoyo y enseñarlo a la gente. Uf, el movimiento del personaje es buenísimo, ¿eh? Vale, a ver. Mapa no tenemos nada todavía. Típico mapa dividido por cuadrículas, me flipa eso. A ver, tenemos esto. Lanzamos la espada, tenemos un dash, tenemos un salto y tenemos un golpe. Vale, vámonos. Ah, ok. Vale, vale, tenemos un dash aéreo. Me gusta y además nos enganchamos de los salientes. Vale. A ver el mapa. Vale, el mapa se va dibujando a medida que avanzamos, evidentemente. Ah, vale. Puedes dejar clavada la espada y luego la recoges. Ok. Vale, vale, entiendo la mecánica. ¿Esto es un punto de guardado? Vale, entiendo que es un metroidvania con toques Souls-like, ¿no? Al estilo Blasphemous. Ataque ligero. Pulso X para cortar a través de los enemigos. Ataca repetidamente para realizar devastadores combos. A ver. Vale, típico combo de tres. Casi todos estos juegos, o prácticamente todos, tienen combos de tres. Me flipa. Lo que me gustaría es tener un poco más de feedback de los enemigos, ¿no? No hacen ni ruidos. Y bueno, a ver, es una versión muy early y faltarán sonidos y faltará todo. Pero el escenario es muy bonito. Fijaos el reflejo del agua abajo. Fijaos el agua como se distorsiona. Qué bien. No hace nada esto, ¿eh? Parece que es únicamente con... Con el escenario, ¿no? Con botones y demás. Voy probando a ver si hay paredes secretas. Ahí va. Entiendo que si hay paredes secretas, debería haber algún tipo de indicador, ¿no? Ok. Esto es muy de Blasphemous, ¿eh? No sé si la gente de Boragin Studios habrá trabajado en Game Kitchen o etcétera. O estarán... O sea, serán amigos entre ellos y tal, pero... Hostia, esto es muy de Blasphemous, ¿eh? Lo de engancharte clavando la espada en un trozo de madera... Blasphemous total. Que a mí me da igual, ¿eh? A mí me da exactamente igual. Solo... Pues nombro... ¡Hostias! Nombro lo evidente. Dios, qué paliza me acaba de dar este pavo, ¿no? ¿Qué pillado? Teletransporte. Pulsa R para lanzar la espada y pulsa de nuevo cuando esté clavada para teletransportarte. Cuando estás en el aire, solo podrás realizar esta acción una vez. Deberás esperar a tocar suelo para repetirla. Eso también me recuerda bastante a Eterna Noctis, por ejemplo. Vale. Eso me recuerda mucho a Eterna Noctis. ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Qué guapo! ¡Puedes atravesar los enemigos con ello! Claro, y aquí te hace falta... ¡Uh! ¡Qué buen desplazamiento, tío! Vale, después podemos abrir esto para dejarlo abierto. Ok. Pulsa por abrir el mapa y ver los senderos por descubrir. Ok. Nos curamos en los altares. Lo típico. Qué bonito, ¿eh? Me encantan los fondos con diferentes capas y profundidades. Me flipa. Por ahora lo que vemos, ¿vale? Seguramente veas zonas conectadas unas con otras sin mucho sentido. Porque, por ejemplo, mira. Ya que acabamos... Esto es una caverna helada y de repente, pum, estamos en un puente. Supongo que esto en la versión final tendrá mucho más sentido. Estará mucho mejor interconectado. Habrá diálogos, etcétera, etcétera. Igual hay un EPC aquí que nos cuenta algo. Recordad, es una versión early, early, early. Simplemente, pues, para mostrar el juego, ¿sabes? Una demo. Esto me recuerda mucho al puente de... ¿Cómo era el puente de los lamentos o algo así en Blathemus? No me acuerdo cómo se llamaba. ¡Poto! Vale. Hay mucha influencia, ¿eh? Mucha influencia de otros Metroidvania. De que no quiero ser pesado. La verdad. No quiero ser pesado mencionándolo. Pero hay muchas, muchas influencias. No digo que sea malo, ¿eh? Dios, este tío. Vale, dos hits. Y me retiro. Son muy duros. Vale, esta zona es vertical, ¿no? Sí. Hay una entrada por ahí también. Me flipa eso, ¿eh? Lanzar las Bites y teleportarme a ella. Me encanta. No puedo abrir esto. Qué pena, tío. Eso igual es cayendo, ¿no? Esto no será una entrada ni nada, ¿verdad? No. ¿Qué es esto? Esto igual es una zona de teleport, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Furia del Edén. Pulsa LB para imbuir la espada con tu furia y recuperarás salud atacando a los enemigos. Esta habilidad gasta magia continuamente. Pulsa LB otra vez para cancelarla. Qué guapo. O sea, no tienes viales, sino que te curas con tu magia. Pegando, además. Ven, 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 ven. Hostia, son durísimos estos cabrones, ¿eh? Atentos, ¿eh? ¿Vas así? Toma. Me encanta eso, tío. Ah, por bobo. A ver. Cerrado. ¿Podemos bajar? No. No se puede hacer el típico salto hacia abajo de las plataformas, ¿sabes? Vale, buena. Los escenarios, como veis, están un poco vacíos. O sea, son muy bonitos. Visualmente me parecen muy bonitos, con muchos detalles. Las texturas, quiero decir, ¿vale? Pero les faltan cosas. Yo pondría, no sé, algunas antorchas o algo. Hostia. Hostia. Muerto. No, ese no. Vale, te voy a encender esto. ¡Dios! Vale, esto es muy jodido, ¿eh? Me encanta esto. Salto doble. Ah, no. Lanzamiento cargado. Manteniendo pulsado RB, el lanzamiento de espada será más veloz y fuerte. La espada será capaz de rebotar contra superficies metálicas y aturdir a ciertos enemigos. Vale, eso que ha abierto. Vamos a curarnos primero. Buen detalle el punto guardado aquí, antes del combate este. ¿Por aquí ya pasamos? Vale. Hay camino hacia abajo. What? A ver. Ah, le tumba el escudo, ¿no? ¡Qué guapo! Me encanta, tío. Ah. Vale. Esto es una... Ah, es un ascensor, parece, ¿eh? Más bien. Entonces, ¿puede ser por arriba que se haya abierto la puerta? ¿Habrá algún tipo de subida de nivel o los enemigos darán almas o algo? No. Vale, dice que por aquí... O sea, que el arma rebota. Espérate. Ah, qué guapo, tío. Qué guapo el desplazamiento, ¿eh? Vale, espérate. ¿Cómo hago esto? Me he marcado ahí, ¿eh? Ha sido difícil esta plataforma. ¿Qué se habrá abierto, tío? ¿El ascensor? Bueno, ascensor. Es un hueco aquí en el suelo. Izquierda o derecha. Qué bonito. Esto sí que está bonito, ¿eh? Este escenario está muy bonito. Uf. He hecho de menos jugar un buen Metroidvania, gente. Lo he hecho bastante de menos. Aquí no rebota, ¿vale? Porque no es una superficie metálica. Es roca. Lo último que jugamos fue en Blasphemus, ¿no? Vale, ahí no puedo hacer nada, creo. No tiene pinta de que pueda hacer nada ahí. Parés secretas, por lo que veo, no hay. Hay que hacer algo allí, ¿eh? Donde está el botón ese. Vale. Creí que la cosa amarilla que estaba delante era un bloqueo, ¿sabes? Deslizamiento en pared. Tienes la fuerza suficiente para clavar la espada en cualquier pared y deslizarte o escalar por ella. No puedo subir por ahí. No puedo subir por ahí, tío. ¡Ah! ¡Qué hora puedo rebotar de las paredes! ¡Hostia, qué roto! Vale, yo supongo que todas estas habilidades las iremos consiguiendo más adelante, ¿sabes? En el juego final. No llegarán todas de golpe. Vale, eso está hecho ya. Además, también es posible que este mapa ni siquiera sea el definitivo, ¿sabes? Que luego se acabe descartando y... Que sea simplemente un mapa de testeo. Luego podrán reutilizar cosas, pero... Lo más posible puede ser eso. Vale, espera. ¡Dios! Aparta, coño. Vale. Me encanta tumbar así el escudo, ¿eh? Au. Y la magia se rellena que pegando, ¿no? Entiendo. Espérate. Vale, no puedo... No hay un menú de subida de nivel. Vale, no hay nada de eso todavía. Ah, vale. Entiendo. Me flipa el desplazamiento, gente. En serio, ¿eh? Vale, esta parte es complicada. Pero es que... A ver, la hitbox ahí está rapeta, ¿eh? Ah, me equivoco. Sé lo que hay que hacer, pero me equivoco con los botones. Estoy mayor. Ahí la hitbox de ese pincho. Álzate de nuevo. Sé lo que hay que hacer, ¿vale? Sé lo que hay que hacer, pero me confundo con los botones, pero... Flipas. Hay que hacer así, así. Así. Oye, esa hitbox. Joder, es muy complicado porque la hitbox está muy sobresaliente del... Del filo, ¿sabes? Lo que te... ¡Joder! Vale, yo creo que ya no es error mío. Creo que es un problema de la hitbox. ¿A que no puedo tirar el arma? ¿Qué hay que hacer aquí? Vale. Ah, vale. Ok, que no hace falta que lance el arma. Dios mío, lo que me acaba de costar esto. Lo que me acaba de costar esto, tío. ¿Esto va a ser un combate? No. Bien. Ay, no me recuperé la magia. ¿Un boss? Mmm... Yo habría puesto aquí una sala secreta. Aquí. ¿Sabes? Una habitación secreta. Sobre todo para decirle al jugador, como yo, el jugador que está probando tu juego, tu demo, que sí, hay paredes secretas. ¿Vale? Yo lo habría hecho. Porque si tienes intención de ponerlas, habría sido una declaración de intenciones fantásticas. Es decir, mira, sí. Y además habría puesto ahí un... Algo. Un power-up o algo, ¿sabes? Para recompensar al jugador más avispado. ¿Qué dice? Pues sí que hay paredes secretas en el juego. Sí que habrá paredes secretas. Yo lo habría puesto. Hostias. Gracias por jugar. Ya lo utilizo a deseados. Ah, qué corto. Ni 20 minutos. Así bastante... Eliminar partida. Y si lo voy a continuar, supongo que... A ver. Vale, continuamos aquí, ¿no? No hay nada nuevo. No hay nada distinto. Habría estado guay un combate contra un boss. Habría sido como el broche de oro para la demo. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho lo que me vi. Es que es la versión 0.1. Una versión ultra, ultra early, tío. Pero... Cosillas. A ver, ¿qué he ido comentando? Que al escenario le faltan como elementos. Pero bueno. Tema diseño y tema de esas cosas, poco a poco. ¿Vale? Es una versión super early. La pared secreta habría estado bastante guapo. Habría sido una forma de decirle al jugador más avispado que sí. Que hay muros secretos. Que los abraza las secretas y tal. Para potenciar esa exploración. La hitbox de los pinchos. Corregirla. Y... Luchar contra un boss habría sido un broche de oro. Un chef kiff. Chef kiff. Un chef kiff para la demo. Ese combate habría sido... Porque habrías testeado lo que es un combate de verdad contra un boss. Porque hasta ahora hemos visto combates normales. Por cierto, me gustaría también que la animación de ataque pudiese cancelarse con el dash. No se puede, ¿vale? O sea, el personaje tiene que esperar que acabe la animación de ataque para hacer el dash. Por lo cual muchas veces que he estado peleando. Veía que yo daba tres ataques seguidos. Y el tercero no podía cancelarlo. O sea, tienes que hacer el tercero y luego tirar el dash. Y por eso me comía los ataques del bicho marrón ese que pegaba mucho. Esas cosillas, si algún desarrollador de este juego me está viendo, planteároslas, ¿vale? Cancelación de autoataque con dash. Haría el gameplay mucho, mucho más fluido. Revisar las hitbox de los pinchos. Salas secretas. Y si ponéis otra demo en la que hay un combate de boss, os coronáis, ¿vale? Y nada, chicos, hasta aquí. Eden's Guardian. A mí particularmente me ha encantado, me ha convencido. Voy a esperarlo con ganas. De hecho, voy a contactarles para ver si... Para que me envíen una key, ¿no? En cuanto ya a una versión de testeo o una versión beta o algo así. Un early access, lo que sea. A ver si cae, ¿no? Y nada, me ha encantado, chicos. Espero que os ha gustado también. Dejad un like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.